... Quería comentaros la gran gala del reciclaje que mañana tendrá lugar en el recinto ferial en el que vamos a unir a todos los colegios que han querido participar en los dos concursos que hemos llevado a cabo desde el comienzo de este mes. Por un lado, el concurso Reinventa, cuya finalidad era que a través de productos reciclados, de material reciclado, reinventaran algo. Y creo que va a ser muy bueno el concurso y que vamos a tener una participación bastante alta y va a ser muy complicado elegir quién va a ser el ganador de esta edición. Esta primera edición. Comentaros que va a haber dos niveles, uno para alumnos desde tercero de la ESO hasta bachillerato y el segundo que se basará en los alumnos de los ciclos formativos. Por otro lado, tenemos otro concurso individual de Pinta y Recicla en el que a través de material reciclado, los alumnos realizarán diferentes dibujos. Creo que la participación con la que vamos a contar va a ser superior a unas 70 personas, con lo cual os invitamos a todos a que paséis por el recinto ferial y comprobéis la imaginación y la invención que tienen nuestros chicos y nuestros jóvenes de Linares. Gracias.